El segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Ya vamos a saludar a nuestro invitado, vamos a seguir hablando de economía como lo hicimos en el primer bloque, pero antes vamos a dar un repaso a lo que decía esta tarde cuando sumía la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, tras jurar con el presidente Alberto Fernández, quien le tomó la jura, y en el patio de las palmeras, esto decía Silvina Batakis esta tarde, minutos después de su... Por supuesto sé que hay mucha expectativa, nosotros hoy mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana, ahora a la tarde, y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando, y lograr por supuesto que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda, y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada, y es también lo que me pidió el presidente. Así que esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido, y por supuesto en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Ahí estaba entonces la palabra de la ministra de Economía, Silvina Batakis. Los saludos ya al presidente de Economic Trends, Gastón Utrera. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. En base a lo que pudiste seguir durante el fin de semana y lo que viste hoy, ¿cuál es tu análisis, Gastón? Primero, esto que acabamos de escuchar de la nueva ministra, está muy bien. El punto es cómo lo va a hacer cuando su antecesor intentó hacerlo, de hecho está planteando que es una continuidad de lo que planteaba Guzmán, y fue boicoteado internamente por la propia coalición gobernante, que tiene además una estructura del Ministerio de Economía, en donde personas de la estructura del Ministerio responden políticamente a distintos actores y por lo tanto hay ciertas cosas que el ministro Guzmán quiso hacer y no pudo hacer por sus propios subordinados, y tenemos que ver cómo hará ella para hacerlo, más cuando ella viene más del área del kirchnerismo que de otras áreas de la coalición gobernante. Y el otro punto muy importante que tiene que ver con lo financiero, con las expectativas, con la renovación de deuda, es el vacío de poder que ya se venía visualizando desde la pelea de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, pero creo que es la gran señal de este fin de semana, cuando el presidente se ha quedado bastante solo y mostrando mucha dificultad para conectar con la realidad y para gestionar. La gestión de este cambio de ministerio fue realmente muy mala y la decisión de arrancar hoy con los mercados abiertos, como si no pasara nada, cuando lo único que tenía el mercado era un tuit de la vocera presidencial anunciando quién era la ministra a las 9 y media de la noche del domingo, y con eso arrancar generó lo que ocurrió hoy, mucha incertidumbre, prácticamente no había precios en lo financiero y tampoco en la economía real, que esto es algo que ya pasó después de la devaluación de Kicillof en enero de 2014. Durante una semana nadie entregaba materiales, nadie entregaba insumos porque nadie sabía cuál era su costo. O las PASO 2019, si no recuerdo mal, que también fue un escenario parecido también con el tipo de materiales. También ahí había perspectiva de cambio de gobierno. Hay diferentes circunstancias, pero digo, ¿cómo citaste eso? Sí, creo que era más parecido lo de enero de 2014 porque era un gobierno en marcha que tomaba ciertas medidas, pero es más dramática esta situación porque en aquel momento era un gobierno sólido políticamente y con una economía que no estaba deteriorada al nivel en que lo está ahora. Con lo cual esta situación es mucho más delicada y el problema de vacío de poder en un contexto económico complicado es realmente un tema muy delicado. Ahora se supone que hubo un acuerdo entre el Presidente y la Vicepresidenta para que surja este nombre. El perfil de Batakis, ¿cuáles son las expectativas según la trayectoria y el pensamiento que se conoce de ella? El perfil no está mal para un Ministro de Economía que tenga que hacer lo que acabamos de escuchar, que planteó, que tiene que focalizarse en las cuentas públicas, en reducir el déficit fiscal, en acordar con las provincias. Es un perfil adecuado porque lo ha venido haciendo cuando era Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires y en el cargo que tenía ahora el Ministerio del Interior. No es una cuestión del perfil de la Ministra de Economía, es una cuestión de organización de gabinete y de acuerdos políticos más amplios porque efectivamente da la impresión, todo indica, que hubo un acuerdo en cuanto al nombre entre el Presidente de la Nación y Cristina Fernández, pero evidentemente no hubo acuerdo en cuanto a reformular el gabinete y la lógica de funcionamiento y quemando cartuchos en el interim porque ya cuando el Presidente había elegido a Daniel Scioli en el Ministerio de Producción ya le puso restricciones a la posibilidad de negociar, por ejemplo, con masa, un acuerdo más amplio. No habiendo llegado a un acuerdo ayer y ahora con Ministra de Economía que no viene de ese espacio, los límites o las restricciones para poder hacer un acuerdo político más amplio son menores hoy de lo que era la semana pasada. Si esto no funciona desde las expectativas, desde lo financiero y es necesario mover algo, empiezan a quedar pocas fichas. Por supuesto la ficha siguiente es la del Presidente del Banco Central porque la de la Ministra de Economía obviamente durante un tiempo funcione o no funcione, hay que mantenerlo. Entonces cada vez quedan menos fichas para tocar y menos margen para un acuerdo político más amplio. ¿Te queda Gastón la sensación de que el Presidente dejó pasar otra oportunidad para relanzar de manera vigorosa la parte que le queda de mandato? Sí, sin duda. Es claro que el albertismo no existe, el kirchnerismo visiblemente ha estado en contra del gobierno, lo estuvo esmerilando al Ministro de Economía y el tercer espacio que formó esta coalición gobernante que es el Frente Renovador, independientemente de lo que pensemos de Sergio Massa y de su espacio, era la última posibilidad de algún acuerdo político que le diera otra sustancia al gabinete y la lógica era jefatura de gabinete y las áreas económicas. Pero el tema de tener centralizadas las áreas económicas no era solo una demanda que tal vez resultó inaceptable, demanda por parte de Massa. Cualquiera de los economistas que en principio fueron convocados tiene que haber planteado exactamente lo mismo. Dos cosas, necesito tener toda la política económica concentrada, no puedo tener un subordinado que va en contra de lo que yo planteo y que yo no lo pueda remover, eso es inaceptable porque lleva directamente al fracaso. Y un apoyo político porque no puede haber facciones del oficialismo en contra de lo que se esté planteando. Con lo cual, independientemente, la demanda de Sergio Massa era la demanda natural de cualquier economista. Distinto es cuando quien es elegido como Ministro de Economía es alguien que viene de la política, del espacio político y que tiene menos margen para poner condiciones. En su momento, su Ruy la sumió, teniendo controlado todo el equipo económico, Pugliese obviamente hizo un sacrificio por el partido y ni hablar Jesús Rodríguez. De las cosas que hizo relativamente bien Guzmán, podemos decir, acuerdo con bonistas extranjeros, reestructuración con el FMI, cierta ortodoxia para contener el déficit fiscal, dentro de lo que podía hacer, ¿qué se puede esperar de lo que hizo bueno? ¿Se puede perder eso? ¿Se puede perder la relación, por ejemplo, con el Fondo Monetario? Si podemos considerar que hizo una buena negociación. ¿Qué expectativa tiene la relación? La relación con el FMI creo que no se va a perder porque fue una negociación en donde ambas partes estaban en problemas y el propio FMI entendió que no podía exigir demasiado y por lo tanto exigió metas mínimas, aceptables, sabiendo además que seguramente no se van a cumplir y que van a ser necesarios los famosos waivers, los famosos perdones para decir, bueno, no se cumplió, pero sigamos. Y lo que hizo Guzmán también entendiendo el contexto político fue bastante, de hecho, llevó al rompimiento con el kirchnerismo fundamentalmente las jugadas que hizo Guzmán con el FMI que molestaron mucho a Cristina Kirchner. Pero si uno lo lee fríamente, tiene cierta ortodoxia que en este contexto político es una ortodoxia importante, reducción de déficit fiscal, reducción más acelerada del financiamiento monetario del déficit fiscal, suba de tasas de interés, acumulación de reservas, de hecho, por eso, la ministra tiene que salir a plantear para generar confianza que se va a atar a ese programa, con lo cual, si algo va a quedar de Guzmán hacia adelante, es lo que está firmado con el FMI. Pero, Gastón, más allá de lo que dijo la ministra, ¿ves una gestión para llegar como se pueda a las elecciones del año que viene para mantener lo que queda del Frente de Todos unido como para llegar a esa fecha de la elección? Bueno, entiendo que no hay una aspiración mayor que esa. No hay una aspiración de dar vuelta a este proceso, generar crecimiento, más allá de lo que se pueda plantear. Creo que la aspiración de máxima es lograr llegar hasta final de mandato. Y para eso, el punto delicado es el tema político y la debilidad que tiene el presidente de la nación y, por lo tanto, la incertidumbre que eso genera hacia adelante y la confianza que se pueda generar en los mercados. Bataki va a tener que sobreactuar el ajuste fiscal porque las palabras están muy bien, pero nadie va a tomar decisiones mañana en base a las palabras de Bataki. Está bien que lo diga, que se va a aferrar al equilibrio fiscal o que cree en el equilibrio fiscal, pero lo va a tener que mostrar y hasta que no lo muestre, vamos a seguir con una incertidumbre muy grande y con un impacto muy grande en la economía, porque esto que está ocurriendo, esto que ocurrió hoy, tiene un impacto muy fuerte en una economía que seguía en términos de actividad económica, bastante bien, pero esto es muy nocivo para la actividad económica porque frena el funcionamiento de la economía. Hay gente que tendría que estar vendiendo porque su negocio es vender y rotar la mercadería y su decisión razonable para autopreservarse es dejar de vender. Es contrario a la naturaleza del funcionamiento de la economía, pero es lo que ocurre cuando el nivel de incertidumbre es tan grande que no hay precio, no hay noción de precio de reposición y por lo tanto decisiones muy racionales de frenar. Por supuesto, cuanto antes salgamos de esto y antes se regenere un poco de confianza y vuelven a aparecer precios en la economía, bueno, cuanto antes eso ocurra, menor va a ser el impacto sobre la actividad económica. Ahora, Gastón, dijiste Batakis va a tener que sobreactuar. ¿Va a tener que sobreactuar o va a tener que hacer? Te pregunto por qué. Porque hay quienes dicen, bueno, piensan que puede llegar a ser la Remes Lenikov de su momento, pagó el costo de, en el caso de Remes Lenikov, la devaluación de su momento y ahora hay muchos sectores que están pidiendo, por ejemplo, entre otras cosas eso. ¿Qué crees que puede llegar a ser? Bueno, con Remes Lenikov había un presidente que sabía que era de transición, terminó siendo una transición más corta de lo que él mismo creía, pero acá lo que está primando políticamente es cierto instinto de preservación de espacio político, con lo cual no es tan claro que el kirchnerismo esté de acuerdo con hacer los ajustes necesarios para evitar una crisis mayor con una lógica de que van a perder la elección y que en todo caso el beneficio que en su momento tuvo la baña después de Remes Lenikov lo tenga la Kunza. Creo que eso no está en los planes del kirchnerismo, con lo cual probablemente traten, como decíamos recién, de contener las cosas para llegar medianamente bien a final de mandato, que queda una eternidad, pero no hacer todos los ajustes que hay que hacer. Lo que pasa es que ahí entra a jugar lo que tenés que mostrar para que te crean, para poder llegar y para que te crean algo tenés que hacer. Por ejemplo, el ajuste de tarifas que viene demorado, la segmentación que viene demorada. Lo que pasa es que viene demorada por la gente que estuvo de acuerdo con que venga Batakis. Es decir, el kirchnerismo estuvo frenándole a Guzmán la segmentación y cambian ahora por un ministro que si intenta hacer lo mismo se supone que va a tener los mismos problemas que Guzmán. Salvo que algunas cosas la lógica sea la hagamos con otro packaging, vendiendo que en realidad no estamos haciendo lo que Guzmán hubiera comunicado de otra manera. Pero hasta ahora lo que sabemos es que a Guzmán no le dejaron hacer cosas que ahora Bataki va a tener que intentar hacer. Gastón Utreino, muchas gracias por estar aquí con el Diario del Lunes. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya seguimos hablando de los temas del día con el Diario del Lunes. Pausa y ya venimos.